El Blanco El Blanco El Blanco Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera Y mañana sale el sol, porque estamos en agosto Pretender Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno Y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo Depender Depender De según como se mire todo depende Depende De según como se mire todo depende Depende, que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie. Depende, depende, que si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende.